A ver Meli, pelirroja de Help, ella mata por ti, tú la matas a ella. Mirá, yo no veo que nadie haya hecho nada por mí, yo lo que vi es que un montón de gente vive de mi trabajo y me deja sin ingresos en los momentos más cruciales de disputa que hay con derechas estructurales muy poderosas, lo cual es idéntico a ponerme un balazo en la cabeza, especialmente cuando distribuís audios entre sectores antinómicos para que se opere en mi contra conjuntamente de modo maniqueo y muy premeditado y muy alegoso. Pero bueno, respeto tu opinión. Ahora, no veo cómo podría yo matar a alguien que está en pacto con la derecha, ¿no? Y claramente es así. ¡Gracias!